Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual enseñaré dónde encontrar las gafas de visión nocturna en Sons on the Forest Vale, para encontrarlo fijaros en la zona donde yo estoy, aquí al lado del agua Y bueno, voy a enseñar en el mapa dónde estoy, estoy aquí al lado de la nieve Y la cueva viene marcada en el mapa, por lo tanto no vamos a tener ninguna pérdida Eso sí está un poco escondida por el simple hecho de que tenemos que entrar por esta rajita de aquí Que si pasamos a simple vista a lo mejor no vemos ninguna cueva Y bueno, nosotros simplemente entramos por aquí Yo en este caso me equipo con la linterna porque sin linterna básicamente no se ve nada Y bueno, aquí al fondo, aquí no hay nada, pensaba que había algo por aquí Bueno, aquí al fondo nos encontramos un esqueleto y el esqueleto básicamente tiene la visión, la gafas de visión nocturna Ahora simplemente la recogemos, salimos de la cueva y ya la tenemos Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima, adiós